Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Es un gratísimo placer encontrarnos de nuevo aquí en tvnctv.com, como lo hacemos permanentemente. Hoy pasamos revista a un nuevo comentario que hemos titulado Crónica de una victoria virtual anunciada, un análisis de la colega Sofie Casas. Recordarles que compartan nuestros comentarios con sus amistades, que le den a la campanita y que le den a seguir para notificaciones de futuros comentarios en este escenario. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos permanentemente. Crónica de una victoria virtual anunciada. Me parecería bastante abrumador que las políticas de hostigamiento, fraudes electorales y amenazas a los votantes que reportan irregularidades, como sucede en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, lleguen al país de la transparencia. Crónica de una victoria virtual anunciada. Desde que se cerraron las urnas para las elecciones presidenciales, el pasado 3 de noviembre en los Estados Unidos, se empezaron a notar sucesos bastante confusos en cuanto al conteo de votos se refiere. Las denuncias presentadas por parte de la campaña del presidente Donald J. Trump sobre los hechos lamentables del supuesto fraude en las boletas de votación por correo, pusieron en jaque al mundo entero y aún lo mantienen de solo llegar a pensar que fue vulnerado el sistema electoral de la nación más democrática del mundo y ejemplo mundial de fortaleza y estabilidad en sus instituciones democráticas. El presidente Donald Trump empezó liderando varios estados como Florida, Pensilvania, Michigan, Michigan, Georgia, North Carolina, Wisconsin, entre otros, con una diferencia alentadora para sus seguidores que estaban muy seguros de su inminente victoria, ventaja que empezó a desaparecer en varios estados cuando iban entre un 95 a un 98 por ciento del escrutinio. Entonces, Joe Biden comenzó a liderar las elecciones generando grandes sospechas las que se mantienen hasta el día de hoy a pesar de los pymes y diretes y de una serie de altibajos que se han presentado incluso en las pizarras de seguimiento del conteo de votos en los Estados Unidos. Lo que más causa curiosidad sobre estos hechos, según las denuncias, es que aparecieron votaciones de personas que fallecieron en 1894. Boletas de votación que llegaban a nombre de las personas que habitaban anteriormente las viviendas que ya están ocupadas por otras familias. Personas votantes que ya no pertenecían a esos condados. Y lo más sorprendente es que la campaña del presidente Donald Trump denuncia en una rueda de prensa en Pensilvania que el padre del actor Will Smith votó dos veces desde el cementerio. ¿Desde cuándo los muertos votan en los Estados Unidos de América? Es como si estuviésemos en una elección de países del tercer mundo y hoy los Estados Unidos son el asmerreír del planeta. El presidente Donald Trump también dijo que venía denunciando la posibilidad de un fraude electoral a través de la votación por correo, situación sobre la que los demócratas insistían a sus votantes pidiendo votación por correo y no presencial con la excusa de la pandemia. ¿Acaso no existen los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social para que se fuera a votar presencialmente en las elecciones del 3 de noviembre? Estoy por pensar al estilo de teoría de conspiración. Que todo lo referente al COVID-19 fue acordado con China para tumbar las leyes tan antes del presidente Donald Trump sobre negocios con esa dictadura por el proveer e impulsar más la industria americana y no comprarles su mano de obra barata. Los grandes industriales estadounidenses pudieron haberse prestado para este juego y así lograr productos más baratos desde China sabiendo que en Estados Unidos la mano de obra es mucho más costosa. ¿Se acabará la pandemia si se confirma que Joe Biden es el presidente? Piensa mal y acertarás, dice el dicho popular. Ante los hechos expuestos anteriormente, me preocupa que en el país de la democracia más sólida del mundo se llegue a afectar a una institución tan querida por los estadounidenses como es el United States Postal Service. El servicio de correo. Al verse posiblemente involucrado en el escándalo del fraude electoral denunciado por la campaña del presidente Trump, por manipulación de las boletas que llegaban a ese correo y de lo cual, dice la campaña trompista, tener pruebas que serán debidamente entregadas a la Corte Suprema de Justicia para ser analizadas y que crearía más problemas dentro del marco referencial de las elecciones en este conteo que se realiza. En la rueda de prensa de la campaña Trump en Nevada y Pennsylvania, se presentaron testimonios de personas denunciando fraudes con sus votos, sobre todo en Nevada, utilizando marcadores Sharpie que no fueron leídos por la máquina electoral contadora de los votos, entre otras. Estas irregularidades lo que hicieron fue crear malestar que hoy pone en tela de juicio a la mayor democracia del mundo. Dichos denunciantes, que son muchos, están dispuestos a ir a declarar ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Pero hay otros que reportan que al salir en cadena nacional han sido amenazados por denunciar un supuesto fraude. Lo que parecería bastante abrumador es que las políticas de hostigamiento, fraudes electorales y amenazas a los votantes que reportan irregularidades como sucede en países tradicionales, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Haití, lleguen al país de la transparencia y de las instituciones incorruptas que se le ha vendido al planeta Tierra. El presidente Donald Trump ha estado gobernando durante cuatro años, teniendo en contra al famoso establishment y a los medios de comunicación tradicionales de los Estados Unidos y hasta las redes sociales como Twitter y Facebook que se han venido prestando para el juego de aplicarle la ley mordaza a un presidente de los Estados Unidos. Aunque a usted no le guste, es el presidente de los Estados Unidos. Los medios fueron capaces de interrumpirlo al dejar de transmitir su rueda de prensa cuando Trump decía al mundo entero que se había fraguado un fraude porque si se contaban las boletas legales, él, el presidente Trump, ganaría con una mayoría absoluta. Queda por decir que la batalla del presidente Donald Trump apenas comienza porque hay un proceso legal en curso en el que todavía se puede decir que ni Joe Biden ha ganado ni Donald Trump tampoco. En esta democracia hay unos tiempos y ley electoral estadounidense dice que el 8 de diciembre se certifican las elecciones en los estados y el 14 de diciembre vota el colegio electoral. Recuerden que en Estados Unidos no ponen presidente el voto popular, sino el colegio electoral. A los medios de comunicación afines, a los progresistas y al temible establishment toca decirles que le están imponiendo presidente a esta gran nación donde su gente todavía cree en la democracia logrando aún más aumentar la polarización y la división que hoy estamos viviendo los que recibimos en los Estados Unidos de América. Por el momento, Joe Biden es el presidente virtual elegido al azar por una fracción del cuarto poder al servicio de la izquierda internacional y que ha tirado por la borda a todo el periodismo universal. Un cuarto poder que ha estado manido en los últimos años y que se ha desgajado en América Latina y ahora con esta estocada que le dan los medios en los Estados Unidos el cuarto poder se va por las cloacas y tira por la borda el trabajo ejemplarizante que nos dejó Joseph Pulitzer y otros tantos grandes comunicadores de todos los tiempos dentro y fuera de Estados Unidos. Es una pena que los medios de prensa se hayan prestado para este chanchullo y para este juego y no le dieran el espacio a la junta de elecciones de los Estados Unidos para que finalmente determinara quién realmente ha ganado las elecciones si Joe Biden o el actual presidente Donald Trump. Con esta medida y con estas posiciones antagónicas y desfasadas fruto de mentes calenturientas que solamente piensan en dinero se le ha hecho un terrible daño a la democracia norteamericana y se le ha hecho un gran daño a la institucionalidad de la primera potencia del planeta. Tal vez por esa razón figuras emblemáticas de la política universal como Putin, el mismo Xi Jinping, el presidente de la India y otros presidentes de medio mundo han permanecido en silencio esperando a ver qué va a acontecer en una nación polarizada donde ambos candidatos, tanto Biden como el presidente Donald Trump tienen millones de votos a su favor que podría dar al traste si se inclina la balanza para uno u otro lado con la polarización que hay con una guerra civil, cosa esta que los medios no están diciendo ni van a decir porque la gente está recibiendo una información amañada no una información independiente porque se le ha puesto mordaza a casi todos los medios y esto no es periodismo, se le ha puesto mordaza a todo lo que se mueva o huela en contra del partido demócrata y eso tampoco es democracia si todo esto llega a la suprema corte de justicia y el colegio electoral no han dado la última palabra los peloteros continuarán en el terreno de juego y el out 27 aún no se ha cantado hay que rogarle a Dios que todo se ventile y se solucione dentro de un marco de respeto dentro de un marco de ecuanimidad para evitar de una vez y por todas que la sangre no llegue al río Dios bendiga a América y que juntos salgamos de este embarre en el que nos metieron los medios alienados de prensa que no están pensando en patria no están pensando en nación no están pensando en democracia solamente están pensando en cómo aumentar sus pingües beneficios económicos aunque se hunda el barco completo gracias gracias por seguirnos por favor comparta nuestro comentario con sus amistades y dele a la campanita para notificarle de nuevos aportes Dios con todos hasta entonces gracias 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 por ver el video.